¡Yo soy! Gracias, gracias. ¿De qué parte del Perú, Ricardito? De la provincia constitucional del Callao. ¡Chim pum! ¡Callao! ¡Callao! Muy bien. Ahora te digo que así mirándote, nuevamente entramos a ese tema, ¿no? ¿De quién te has caracterizado, hermano? El oso panda, no puede ser el oso. Podría ser. Queremos saber quién eres. ¿Cómo hacemos para averiguar? ¿Vas a cantar salsa? A ver un ratito. Antes, si quiera que nos diga, vámonos a un corte y regresamos. Muy bien, continuamos con el casting en vivo de la tercera temporada, caballero. Will. Will. Estábamos tratando de averiguar a quién venía a imitar, pero primero déjeme preguntarle a qué se dedica usted. Me dedico a poner mayólica enchapado. Ajá. Y los fines de semana, cuando hay eventos, ayudo a un amigo que tiene, que alquila equipos de sonido. Ok, pero ¿y el canto en tu vida es una actividad profesional? ¿Es un hobby? ¿Es de vez en cuando? ¿En la ducha? ¿Cómo es el canto? Sí, sí. Soy cantante reconocido en mi casa. Muy bien, muy bien, que es un lugar muy importante para ser reconocido, ¿eh? Entonces, díganos, por favor, ¿a quién imita usted en el escenario de Yo Soy? Yo Soy, Willy Colón. ¡Guau! Willy Colón. Héctor Lavó, Héctor Lavó, ayúdanos ahí, ¿eh? Ayúdanos ahí con este casting. Muy bien, caballero. Entonces creo que queremos escucharlo cantar. Díganos con fuerza, yo soy Willy Colón y el escenario es suyo. Ok. Yo Soy, Willy Colón. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Willy Colón. Que es que la nieve cuerde los años, mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. La noche. Y cuando venga la aurora llena de goces. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de goces. Se fundan en una sola tu alma y la mía. Willy, Willy, creo que queremos escucharte cantar otra canción, ¿no? ¿Sí? Canta bien, canta bien, Willy. A ver. Para mí está muy bien, la voz está. El físico es lo que falta. Ah, bueno, pero si ven los videos en YouTube de 2007, el hombre ya está lleno. Sí, ya está lleno. Ya está lleno. Muy buena respuesta. Igual todo artista tiene etapas, ¿no? Desde que empiezan hasta la actualidad. Pero igual ahí el físico a mí como que no me convence. Pero la voz está, que es muy bueno. A ver, otra cancioncita más. Sí, otra cancion, a ver. Vamos. Ok. Por si un día me muero y tú lees en papel, quiero que sepas lo mucho que te quiero, aunque no te vuelva a ver. Vamos, gitana. Ahí está. Ahí va. Gitana, 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 tu pelo, tu pelo, tu cara, tu cara. Tiene swing. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido, ni lo eres, pero de mi corazón, un pedacito tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes. Muy bien. A ver, un momentito, para que el jurado pueda pensar. Vamos, un corte comercial y ya regresamos. Bueno, continuando con el casting de la tercera temporada de Yo Soy, nos habíamos quedado en suspenso, pero creo que el suspenso era innecesario porque había una cosa evidente que estaba ocurriendo en el escenario. Así es, yo voy a decir que sí. Señor Wilfredo, usted dice que cantaba y era reconocido solamente por su familia. Ahora lo ha reconocido este público y espero que lo reconozca todo el Perú. Gracias. Señor Ricardo Willy, bienvenido a la siguiente etapa de Yo Soy. Bienvenido a la siguiente etapa del casting de la tercera temporada, esperamos escucharlo con esa imitación más pulida, con la caracterización mejor realizada en la siguiente etapa del casting. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy bien, yo también voy a decir.